Canal Puebla punto com Amigos, qué gusto de saludarlos. Bueno, pues la selección mexicana de fútbol en su gira por Estados Unidos tuvo el enfrentamiento de este fin de semana contra la selección de Ecuador. Este es un tipo de partidos en los que a través de la historia se muestra la jetatura de un equipo de fútbol sobre otro o de una selección sobre otra. Y me refiero a lo siguiente, son 20 los partidos que ha jugado México contra Ecuador, con un saldo de 14 victorias para el equipo mexicano, cuatro empates y solamente dos derrotas. Y en partidos oficiales, Ecuador nunca le ha podido ganar a México. El partido de este fin de semana fue muy interesante porque deja una expectativa, por lo menos para mí, de que el funcionamiento de media cancha para adelante del conjunto comienza a ser más efectivo. Es decir, fabrica llegadas, pero no solamente esa, sino que también las comienza ya a concretar. En dos partidos ha hecho ya seis goles, tres contra el equipo de Israel, tres contra el equipo de Ecuador. Lo malo de este partido último es que se pierde a uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo mexicano en la media cancha. Recuerda mucho lo que sucedió hace 39 años con Alberto Onofre, ese jugador del Guadalajara, que previo al Mundial de la Copa del Mundo de 1970, en una jugada de media cancha, también en un entrenamiento, es fracturado por Juan Manuel Alejandres, en ese entonces jugador del equipo de fútbol Cruz Azul. Pero bueno, esa es otra historia que ahora se vuelve a repetir. El Chapito Montes era uno de los jugadores importantes para la media cancha y digo que era porque ya se perdió su participación y a mí me da la impresión de que él provoca esa jugada porque él va barriendo en tanto que Segundo Castillo está de pie y tiene muy firmemente las dos piernas sobre el césped. El Chapito a la hora que Barre intenta sacar un poquito la pierna, doblarla un poco, ahí afloja y es donde se da la fractura de tibia y peroné. Se ve también claramente como la rodilla derecha de Segundo Castillo sufre el impacto de esta jugada. Segundo Castillo se pierde aparentemente el Mundial, esas son las noticias que hay y el Chapo Montes también se pierde para México. Ni modo, esa es una tristeza porque buenos jugadores en la media cancha en una zona tan vital no se dan en maceta y cuando México los llega a tener por alguna circunstancia los pierde. Ni modo, así es el fútbol y no solamente ha sido una cuestión de México, sino algunos otros equipos también que están participando ya en partidos de preparación para la Copa del Mundo han perdido a jugadores también importantes como es el caso de Italia con Ricardo Montolivo. Soy Alberto Fabriz del Toro, gracias, me dio mucho gusto saludarlos.